¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Farfeloo, yo soy Jim. Oigan, en esta ocasión vamos a hacer lo que tenemos atrasado. Vamos a empezar por trazar en este video el básico de pantalón dama. Para realizar este básico vamos a necesitar varias medidas. Ya en los videos anteriores donde hicimos básico de manga, básico de talle, básico de falda, tomamos algunas medidas. Vamos a reutilizar unas de esas medidas, si no las volvamos a tomar de nuevo no hay problema. Pero aparte de esas vamos a necesitar otras, entonces vayan por su lápiz, por su cinta métrica, por su blog de notas y aquí los espero, mientras yo voy por los míos. Muy bien, ya tenemos todo nuestro blog de notas pluma cinta métrica. Yo tengo aparte extra esta chica que nos va a ayudar a que les enseñe cómo son las medidas. Les voy a contar cuáles son las medidas que vamos a necesitar el día de hoy. Primero vamos a necesitar la medida de contorno cintura. Obviamente ya en los básicos anteriores que hemos hecho, voy a sentar que me quedo aquí. En los básicos anteriores hemos tomado también medida de contorno cintura y contorno cadera, que es lo que vamos a necesitar casi siempre para hacer una parte inferior. Entonces tenemos contorno cintura, contorno cadera es contorno cintura, ya se los he dicho en los otros videos, es el contorno de su cintura en la parte más pequeña. Miren, como ya tengo otra cámara que me va a ayudar en otros ángulos, entonces les voy a poder enseñar todo mejor. Miren, contorno cintura es esta medida, esta que les estoy enseñando aquí, esta es la medida de contorno cintura. Ahora vamos a hacer lo mismo con contorno cadera. Contorno cadera es lo más alto de la Pompey, aquí lo pueden ver, bueno, no lo pueden ver, pero lo más ancho de nuestro Tra, hacemos la medida así, por donde esté el punto más alto de su nalquita. Aquí lo medimos y esta medida me da 111 centímetros. Anotemos esa medida, ahora sí vamos con las medidas que son más necesarias para el trazo de básico pantalón. Una de las medidas que vamos a necesitar primero va a ser el largo del pantalón, o sea, el largo pantalón, que va desde la cintura hasta el dobladillo de nuestros pantalones. Esa medida cómo la vamos a tomar, ya saben, de preferencia que alguien les ayude, porque yo estoy solita, pues nadie me puede ayudar. Pero esta medida se toma desde el costado del pantalón hasta abajo, pero por el ladito, o sea, míranlo de aquí. Ya no sé ni para qué traje la Barbie, o sea, ya solo me está viendo. Yo iba a enseñar las medidas con ella, pero ya vi que aquí lo puedo mostrar, entonces se olviden lo de la Barbie. Vamos a tomar desde aquí hasta el dobladillo de nuestros pantalones. A mí me da un largo de 96 centímetros. Ya tenemos esa medida, ahora necesitamos la medida de largo rodilla, que va desde la cintura, les enseño, desde aquí, hasta donde llega el doblez de nuestra rodilla, o sea, hasta donde hacemos esto. Pero por el costado, igual. ¿Por qué es importante que lo hagamos del costado? Porque generalmente estamos tomando ya en cuenta el volumen que hace la cadera. Sí pueden hacerlo de frente, sí pueden hacerlo de atrás, pero como vamos a trazar a partir del centro y el costado de nuestro pantalón, lo que más les conviene es, para que les quede más exacto, hacerlo desde el costado. Entonces, empezamos desde cintura hasta donde su rodilla hace el... Ahora vamos a continuar con contorno rodilla. Contorno rodilla se mide como suena, pero vamos a doblar un poquito la rodilla. Y ya doblada, vamos a tomar el contorno. Déjenle de aflojito unos cuantos centímetros. Unos 2, 3 centímetros de afloje. Y miren, aquí con el afloje yo tengo 51 centímetros. Este es el contorno de mi rodilla. Obviamente, si lo pego así, súper pegadito, me queda un contorno de rodilla más chiquito, pero no queremos eso. Queremos que esté un poquito más grande. Aunque utilicemos el patrón, este básico, para hacer leggings, después de que lo hagamos así con estos centímetros de afloje, ahora sí, sobre ese patrón vamos a utilizarlo para quitarle medida y para hacer los leggings. No es recomendable que este quede todo pegadísimo, porque pasa lo mismo que con las mangas. Las mangas, si las hacemos pegadísimas, no son humanas. Tendríamos que hacer las pantalones y mangas un poquito más flojitos, para que al momento de que los confeccionemos, realmente sean cómodos para utilizarlos. sean usables, básicamente, y que las medidas nos sirvan para transformarlos si es que queremos hacer otras cosas, ¿ok? So, ahora que ya tenemos todas estas medidas, ahora sí, vamos a proceder a armar nuestro pantalón. Oigan, ¿qué tal? O sea, ya tengo dos cámaras. Mucha producción. Pues ahora sí, vamos a darle, vamos a empezar el trazado. Y, pues, ya, eso es todo. Vamos a empezar a trazar. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un ángulo recto. Este paso es algo que hacemos casi para todos los trazos. Es importante que lo hagamos, porque necesitamos este ángulo para empezar. Posteriormente, vamos a bajar la medida del largo de rodilla y del largo de total del pantalón. Esos dos puntos, el largo de rodilla y el largo total de pantalón, los vamos a escuadrar hacia afuera. Perdónenme que no se alcanza a ver todo el papel, pero es que están muy largos los pantalones y era muy difícil acomodar la cámara. Posteriormente, del vértice de arriba hacia abajo, vamos a bajar un cuarto de la medida de nuestro contorno cadera. ¿Ok? O sea, esa medida de contorno cadera la dividen entre cuatro y eso es lo que van a bajar del vértice. Posteriormente, ese punto lo vamos a escuadrar también como los otros puntos de abajo, el de rodilla y el de largo. Y sobre esa línea, que esa línea va a ser nuestra línea de tiro, vamos a también tomar ese un cuarto de medida de contorno cadera y se lo vamos a poner. O sea, vamos a hacer como un cuadrado exacto, porque ese punto también lo vamos a escuadrar hacia arriba. Entonces, nos va a quedar de que un cuadrado con las medidas de un cuarto de contorno cadera abajo, a los lados arriba y al otro lado. ¿Ok? Esa línea de tiro, la que les dije que era la línea de tiro, la vamos a extender un poco hacia afuera. Y desde el vértice, este que estoy señalando, hacia afuera, vamos a dividir entre 20 la medida de nuestro contorno cadera y lo que nos salga es lo que le vamos a poner de medida ahí hacia afuera. De ese mismo vértice hacia arriba vamos a subir 5 centímetros y esa línea de 5 centímetros, ese punto de 5 centímetros lo vamos a escuadrar hacia adentro y eso va a ser nuestra línea de cadera. Posteriormente, de ese mismo vértice hacia un lado y hacia arriba vamos a sacar 3 centímetros. Esto es para que tenga unos puntitos como clave para poder dar la curvatura del tiro. Tienen que pasar la curvatura por esos dos espacios. Miren aquí, cuando estoy haciendo la curva, así pongo la bari para que pase por esos dos puntos estratégicamente. Posteriormente, del vértice superior del cuadrado hacia adentro meto 3 centímetros y esa línea la uno con el punto de 3 centímetros de abajo, en recto. Ese paso no se ve, pero ahí está. Luego de eso, en la línea superior, que es la línea de la cintura, tengo que medir un cuarto de cintura, que eso va a ser el contorno de nuestra cintura y ponerlo ahí. Luego, con mi regla curva, sastre ovari, voy a unir esa línea con la línea de cadera de abajo. Posteriormente, la línea del tiro hay que dividirla en la mitad y hay que bajar esa misma medida hacia la línea de rodilla y la línea del dobladillo. Esto, cuando lo unamos, nos va a dar nuestra línea de quiebre, que es la línea que va a marcar como el hilo del pantalón hacia arriba. Aquí solamente estoy anotando que esta es mi línea de rodilla. Ahora sí, voy a unir los puntos de la línea de tiro a la línea de rodilla y la línea del dobladillo para hacer mi línea de quiebre. Ahora sí, el tamaño de mi contorno rodilla lo voy a dividir entre dos. Esa medida dividida entre dos también la voy a dividir entre dos, pero para poner a la mitad de la línea de quiebre hacia un lado esa medida y luego de la línea de quiebre hacia un lado la misma medida para que me dé la mitad del contorno rodilla y así que cuando lo abramos nos quede perfecto. Esa misma medida la voy a bajar para el dobladillo. Ahora voy a unir en recto los puntos de arriba y los puntos de abajo del contorno rodilla y dobladillo. Ahora voy a unir con la curva sastre o curva bari el punto del tiro con el punto del contorno rodilla inferior. Y con esa misma regla voy a unir la cadera con el punto de la rodilla inferior, solamente que hago unas curvaturas estratégicas con la regla para que no se vea como medio ahí extraño. Finalmente solamente rotulo el patrón y todavía me falta un último punto que va a ser bajar 1.5 centímetros de la parte diagonal del centro y unir ese punto con el punto de la cadera en un poquito curvito. Con esto ya tendríamos listo casi que nuestro patrón delantero del básico pantalón dama. Ahora vamos a proceder a hacer el trasero. Bueno, y hay que recortarlo obviamente. Para empezar a trazar la parte trasera de nuestro básico de pantalón dama, primero tenemos que hacer igual un ángulo recto muy largo. Posteriormente hay que proceder a trazar el mismo básico delantero que hicimos que acabamos de trazar y con todo y las líneas que hicimos de cintura, de tiro, de rodilla, todo y de cadera, hay que trazarlo todo igual para el trasero. Ahora vamos a empezar a hacer las alteraciones. Primero, en la línea de cintura entran 3 centímetros y salen 3 centímetros. Desde esos 3 centímetros que metimos hacia arriba vamos a subir 2.5 y los vamos a escuadrar. Esa línea la vamos a unir con una linita curva hacia los 3 centímetros de afuera que acabamos de poner. Ahora ese punto nuevo de 2.5 centímetros lo vamos a unir con la línea recta hacia la línea que marcamos del delantero donde intersecciona con la línea de cadera. Fíjense aquí en la imagen. Aquí solamente marqué un poquito más el tiro del delantero con el trasero, pero no hice nada más. Ahora voy a sacar de los costados de cadera, línea de tiro, línea de rodilla y línea de dobladillo 1.5 centímetros. Luego lo voy a hacer con el otro lado, pero solamente con la línea del dobladillo y la línea de la rodilla, no en la línea de tiro. 1.5, 1.5 y 1.5. Voy a proceder ahora a unir con línea recta esos 1.5 de la rodilla hasta el dobladillo. Lo mismo del otro lado. Lo mismo también que hicimos con el pantalón delantero que es unir en curvito. Lo vamos a hacer con este. Desde la línea de los 3 centímetros de arriba hasta el 1.5 centímetros que sacamos en las líneas de costado, de cadera y de tiro hasta la rodilla. Ahora de la línea de tiro hacia afuera vamos a sacar de nuevo la misma medida que tomamos. O sea, lo que tomamos que habíamos dividido entre 20, esa misma medida del delantero, se la vamos a volver a poner en el trasero, o sea, sumado. Y ahora vamos a proceder también a unir en recto el otro lado. Y después vamos a utilizar otra vez nuestro patrón delantero para medir ese espacio como de tiro desde la línea de rodilla hacia arriba. Entonces nos tiene que quedar una parte muy parecida. Así que vamos a afinar con la medida de S la medida del inferior. Hasta donde nos llegue, si nos llega más abajo hay que afinar el de abajo para que los tiros coincidan y después afinarlo con nuestra línea curva francesa y nuestra línea recta. Ahora sí, vean, miren, aquí lo estoy afinando para que vean, si uno esto con esto me quedan exactos, los dos tiros me llegan a la misma medida que es lo que queremos, ¿no? Entonces hay que afinar nada más con la línea recta también para que no nos quede un piquito. Lo recortamos, ahí lo estoy afinando y listo. Ahora sí, vamos a proceder a rotularlo igual, básico, pantalón, gim, trasero. A recortarlo, a pasar a la recortación. Y habiendo hecho esto, queda listo nuestro trasero, ya tenemos listo nuestro delantero y ya ahora sí están listos nuestros dos básicos de pantalón dama. Bueno, pues finalmente así es como nos quedan nuestros patrones de pantalón. Tengo algo que aportar a la finalización de este video. Disculpen por la primera mitad donde se veía medio jefe, pero espero haberlo podido solucionar en la edición. Yo siempre, 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 siempre que me hago un pantalón, lo hago pinzado. Porque yo tengo mucho volumen de la cintura para abajo. Pero sería muy ilógico que asumiera que toda la gente que está viendo este tutorial tiene las mismas medidas y proporciones que yo. Entonces, este es el básico, más básico, básico, básico de pantalones. No tiene pinza porque esto lo podemos poner alterando el básico. O sea, esto ya hecho en un papelito, haciendo una transformación, se le puede dar una alteración para que tenga pinzas y entonces a nosotras, las personas que tenemos más volumen de la cintura para abajo, nos quedarán más perfectos todavía. So, dicho esto, como se los he dicho con los otros videos, de preferencia para guardarlos, háganles un agujerito en la parte de arriba y dejenlos colgados. Yo ahorita los voy a colgar de ese lado. También creo que esto es algo que no les había mencionado en los otros videos, pero de preferencia compren manta y confeccionen sus básicos en manta, así manta pura, para que vean qué tal les quedan las medidas. Porque a veces cuando estamos trazando se nos va un centimetrillo, medio centimetrillo, etc. Entonces, para que les ajuste perfecto, incluyendo el talle, la manga y este también, los cortan con un centímetro de costura. Acuérdense que este patrón, como es un básico, es para transformar, no tiene ningún centímetro de costura. Entonces, háganlos en mantita, pónganle su centímetro de costura, confeccionenlos, pónganselos y vean qué tan bien ajustan en algunas medidas. Si les quedan aguados de aquí, si les quedan aguados de acá, si les queda el pantalón muy justo, muy aguado, no sé qué. Todo eso lo pueden alterar sobre estos mismos. O sea, ya que lo construyan, lo ajustan, lo afinan y entonces pasan esas medidas que afinaron, si le van a sumar a quitar, en sus básicos de cartón, para que tengan los básicos con las medidas exactas de su cuerpo. Dicho esto, me despido en esta ocasión por con este video. Miren, ya a partir de esto, iba a hacer un tutorial desde la semana pasada en The Do It Yourself en Instagram, para hacer un conjunto de pants, de estos que andan como muy de moda, que es como una playerita muy aguadita y un pantalón muy aguadito con resorte y una cintilla en la cintura, valga la redundancia. Pero en tweet, porque pedí un material a Copacabana Textil, ya me llegó. Muy recomendado el servicio de Copacabana Textil. Les dejo por aquí el arroba de su Instagram, donde pueden hacer pedidos en línea. También hice un pedido de hilos a Gutterman, el cual también me llegó en perfectas condiciones y es todo lo que había pedido. Entonces también les dejo por aquí el arroba de Gutterman, para que vayan. Y si es que ustedes están igual que yo, que tienen como miedo y andar saliendo a comprar insumos, estas son muy buenas opciones para que consigan tela e hilos. Eso es todo, síganme en redes sociales. Les recuerdo que mi Instagram es arrobaforfelugio en bajolug. Les recuerdo que estoy también subiendo contenido en TikTok. Ayer subí un corset que hice de puras corbatas. Vean esta fantasía, es un corset hecho de puras corbatas que me regalaron. Si quieren ver todo el paso por paso, vayan y comentenme en la fotografía de Instagram. Porque estoy considerando, tengo muchas más corbatas, entonces estoy considerando volverlo a hacer o hacer alguna versión como más perrona. Pues ya vayan a seguirme en las redes sociales. Espero que estén teniendo una excelente semana, un excelente mes, un excelente video y todo. Y los quiero mucho, les mando muchos besos. Espero no sentarme tanto. Los amo. Adiós.